esto no es radio por noventa y nueve tres y lo que sí seguro tenemos es el yailín nuestro yo te lo puedo traer forzado déjelo allá con nosotros déjelo allá déjelo allá quentin hoy tengo algo especial de que cuando no te llama cuando hay alguien nuestro hay mami yo soy complaciente por los moños yo lo hago una clínica hoy más bien tengo algo preparado que se llama usted yo no nos podemos pelear yo sé muchas cosas de usted y yo sé muchas cosas de usted hay ocho conflictos y lo vamos a resumir ahora mismo hay uno que me interesa podrían ser solamente siete porque el 7 es el número el 7 número de suerte ok pero hay una ñapa siempre porque el 8 perfecto también dj sammy secreto están peleando sabroso es el que me por dinero el bochinche viene desde hace tiempo pero ninguno de los dos se había atrevido en las indirectas un niño criado en la iglesia no parece bochinche está muy bueno pero es un bochinche de de dios tiene que ver con dios ariel hoy es y de force y tú veniste de yoda así miren ninguno de los dos se había atrevido a mencionar nombres hacerlo de forma frontal que sucede si tú va a cobrar un dinero la mejor manera de hacerlo es tratar de exponer a la persona que te debe para tratar de que por vergüenza por justicia o por lo que le dé la gana te pague tus cuartos desde hace tiempo están diciendo que dj sammy no debe haberle cobrado ese dinero porque ellos eran como hermanos con más razón todavía si son como hermanos la moral debe imperar primero que todo entonces por moral es una novela hay que pagar una novela colombiana yo creo que era la juana para adelante uno que uno chiquitico que le decían todo el mundo cuando tú vas a tirar un negocio se supone que tú cuentas con tus amigos con tus amigos para que tus amigos te apoyen no pero si no son tus amigos tus primeros clientes quiénes van a hacer en este caso por ejemplo normal así el inicio dj sammy no es que toca la fiesta con con secreto no pero el creador de la mayoría de sus éxitos exactamente entonces si dj sammy le produce los éxitos a secreto secreto gana royalty secreto gana fiesta con eso que gana dj sammy lo más que sucede lo más que sucede soy el mano de secreto lo más que sucede con un artista que por lo general es nuevo y alcanza el éxito de forma rápida es que se olvida que hubo un inversionista entonces que quiere ese artista quiere cosechar todo para él todo para él todo para él pero por lo general si una persona que al principio fue la que puso el dinero esa persona es la que tiene que llevarse la mayoría eso siempre se ve que cuando tú dices voy a comprar el release voy a comprar la liberación perfecto pero situaciones como la de estos dos donde se supone que dj sammy por haber creado la mayoría de las canciones de secreto debe recibir un margen alto de ganancia y viene secreto y vende sus canciones a otras personas y no le da ni uno a este o no va a decir que no le da ni uno le quiere dar dinero a precio de gallina flaca entonces eso está muy mal eso supone que todo eso estaría manipulado previamente ese es el problema el desconocimiento si no hay contrato la ley dice que debe darse un 50 50 si es un contrato verbal si no hubo contrato si fue por amiguismo si no te dio la gana de hacerlo legalmente esa es la ley que ampara al autor algo así creo que ayer lo están explicando te explico qué es lo que sucede se supone que tú debe tú y yo debemos ponernos de acuerdo si vamos a sacar una canción yo pongo la pista tú pones la voz y joni hace el arreglo en ese momento cuando vino la zarosa de gaby y tú sabes lo que quiere comprar mis canciones y yo se las voy a vender a ella pero no te va a dar ni uno a ti se las puedes vender el tema es que en el momento de registrar tú debes poner en la canción que yo hice la pista y que joni no lo pusieron si no lo pusieron el que se jodió fue yo que no lo puse cuando hice el arreglo o joni que no lo puso cuando ella hizo el arreglo y salió ganando la costilla zarosa porque tú lo está vendiendo en conclusión se jodió de jay sammy no puedes soltar mira el punto es que el secreto creo que le ofreció cuatro chiles a él y él dijo que su moral no le permite coger esa chilata bueno también está el tema de que a veces tú quieres más de lo que te corresponde el artista es secreto el famoso biberón aunque ese es el famoso el secreto a ese que la gente va a ver a los conciertos entonces tú no puedes querer ganar más que el artista por lo que tú dices que hiciste aguja y no lo que hay que hacer de jay sammy tiene que llegar a un acuerdo de secreto grábalas todas de nuevo sin mi música a veces o a veces se pegan o mira que fácil porque es muy difícil a veces a veces es muy difícil o a veces que tú no quieres pelear con una persona en específico con quien por ejemplo no ya se están diciendo nombres yo si mira la semana que viene van a pelear tan feo tan feo que los secretos más íntimos serán revelados y eso es lo que yo quiero la carnicería que después ten la carne van a pelear directamente con quien compre la canción porque tú no pierde esos derechos bueno si yo fui el que hice la y yo demuestro que yo fui el que hice la pista no importa que tengan los derechos y los royalties de la canción yo puedo exigirle al que tiene los royalties de esa canción que me de mi dinero por mi pista otro ejemplo para lo ahí entonces yo no lo compré detente deténlo ahí porque vamos por esa misma onda destete la gente ya la gente dice así hace cuánto tiempo no estamos jalando y machucando ese bochinche ayer fue que vino a explotar lu garcía yo lópez mili quesada eddie herrera musicólogo y el salsero de ahora dijeron y alemato hablar o yo yo lo confiaron alemato y eddie herrera ajá alemato pero que que explotaron que le deben su dinero por incumplimiento del contrato ay yo lo deben también ah sí mira cuando iban por la décima temporada todavía le debían el premio a la primera temporada así como de boys pero será de boys o la publicitaria o la que ok que bueno que toca ese punto las publicitarias pagan cuando les da la gana a lo mejor ellos como productores tienen un dinero que no han cobrado todavía y por ende le deben a sus talentos eso es completamente comprensible pero qué sucede panalito y gabi ustedes que tienen mucha experiencia en estos medios si yo voy a comprar esto y me cuesta 100 y yo nada más tengo 10 lo lógico es que yo me arrope hasta donde me da la sábana porque se supone que para echar anda un proyecto yo debería tener el suficiente capital como para responder en cualquier momento ahora qué pasa la publicitaria funciona como un banco tú va y pide un préstamo ellos que te hacen una promesa de colocación ellos te dicen que si esto te costó 100 te van a colocar 500 y tú ilusionado dice sí maravilloso pero tú sabes cuánto tiempo te vas a pagar esos 500 mijo en año y medio en año y medio tú de dónde vas a sacar los 100 para responderle a tu persona entonces ahí es donde comienzan todos los problemas que sucede y si te esa negociación chueca para la primera temporada pero te pusiste hacer la segunda la tercera la cuarta entonces siguió sucediendo exactamente lo mismo la inversión en el estudio claro que personas están tan papeleras como luz perdón tan honorables como luz garcía que nunca está metido en un bochinche porque le dé la gana como mili quesada que nunca está metido en un bochinche haga un comunicado reclamando entonces incumplimiento de contrato y es verdad que ellas nunca han estado involucradas siempre han tenido muy buena la productora y yo dice la ley que a nadie se le puede hacer oponible los acuerdos que tú has hecho con terceros y es un tema que en la república dominicana siempre ha tenido bemoles y por dónde atacar el que le tiene a veces miedo y en otras ocasiones respeto a las publicitarias porque regularmente trabaja con las publicitarias nunca se mete en este tema pero es verdad que abusan abusan porque a mí no me importa si a ti te pagan o no te pagan y tú ya hiciste un trabajo y a ti hay que remunerarte ese trabajo un ejemplo intermedio tú sabes quiénes son los políticos los políticos tardan un poquito en pagarte pero te dan la boloña si esto cuesta 100 tú sabes cuánto te pagan pero ese dinero está gastado y te pagan un poquito más rápido que la publicitaria señores miren el tiempo cuando usted está en un trabajo usted tiene que cobrar por su trabajo porque el trabajo es vida porque usted le está dedicando tiempo ese tiempo no se le va a devolver a usted y esos programas duran más de 10 horas grabándose es una pela claro que es una pela tú te tienes que olvidar de tu vida durante todos esos días y hay otra cosa el valor del dinero en el tiempo claro si yo te prometí a ti 100 mil pesos por un trabajo si me lo promete y te lo pago el año que viene no me estás pagando no te estoy pagando lo mismo y también el valor de la eficiencia en un mercado competitivo pero me consta y si la publicitaria invierte el dinero no es la yo yo conozco no fue la publicitaria gracias no no de hecho productores que estaban en las fases iniciales vieron el guan guan y vieron que la inestabilidad se fueron huyendo hay un tema de la productora si aguja hilo hilando usted no pues usted yo no podemos pelear yo conozco muchas cosas de usted y yo de usted todos queremos saber lo que a mí la alcántara fue a estados unidos se hospede en la casa de la mejor amiga la mejor amiga la mira feo y de repente viene entonces echa el cuento quien sin filtro de que usted se iba a viajar o la recomendación de que si usted va a viajar no debería viajar a los sofás de la gente en otros países sino que si usted va a viajar con dinero la amiga vio esas declaraciones de amelia cuando sobre todo amelia dice gracias a dios no sé quién cita me rescató y la amiga te abrí las puertas de mi casa de rescato hizo una entrevista de 28 minutos quien es la amiga se llama stefani pero una muchacha bella muy bella bellísima y se la comió con yuca guineito y cebollita agua se caca como es que dicen los amigos los amigos se hablan así un animalito desbloqueado pero pokemon desbloqueado porque quién es ella mira ella es la mejor amiga de amelia alcántara que quien la buena era y amelia amelia ahora es la mejor entonces amelia dice algo sin decir nombre y ella sale dice de la que amelia hablaba era de mí eso son ganas de joder esos son pokemones desbloqueados eso son ganas de joder eso te lo regaló el juego porque tú siquiera buscate como desbloqueado de la fama de amelia alcanza claro de producir dinero con él y tú sabes lo que hizo un abuso y dijeron que ella di que en esa visita di que había visto un ex novio mi amor para causarle problemas con la pareja de ella no mi amor entonces qué pasa si usted tiene una persona que es cercana a usted y esa persona sabe intimidad de suya lo mejor que usted puede hacer es tragarse la rabia porque en algún momento hay una ley divina que se las cobra esa ley divina cobra tarde pero de que llega llega y si de repente fue un amiga mira yo quiero ser famosa hay un mediante sonido que yo diría que yo diría no no puede ser por sonido porque yo le preguntaría al gurú cuando cuando se hace en la el balance del costo-beneficio y yo diría porque le daría tanto yo a una persona para que sea famosa al precio de parte de mi dignidad no vale la pena ya va pero tu dignidad es tu dignidad que quizás sea diferente a mi dignidad exactamente a gente que lo único que tiene que ofrecer eso y no le duele claro si no lo no le duele pero otra vez otra vez ni siquiera bien el concepto de dignidad cuál fue el comentario de de amelia para yo me la dijo les voy a dar un consejo cuando vayan de viaje vayan con su dinero no se queden arrimados en casa de nadie porque usted pasa mucho trabajo usted se arriesga que lo miren como a la cara suerte que en mi último viaje estuve a no sé quién cita que me rescató como si me hubiese quedado en casa de mis costillas pero lo que yo hubiese dicho después suerte que joni me rescató mi amor porque si no me estuviese llevando el niagra en bicicleta el caso es que contra de ella exacto pero me rescató yo no estoy hablando mal de ti no es que ya está es que hoy el contexto realmente él alice queda a dormir en casa y me maltrato y yo rescato al y de la casa la que sale a hablar es gabi no me cocinó lo que yo quería no me di que me hacía bañar con agua fría no te di no te di almohadas las estaban llenas de pelo de perro está viviendo un momento tan bonito en su vida ahora mismo que yo no entiendo porque una persona que no sea por envidia quisiera destruirlo es muy fuerte y yo puedo hablar de lo que tú quieras de a no que te que que mi sofá que mi cosa que pero habla de pareja no creo es muy fuerte porque a veces yo yo escucho estas noticias que tú traes y me pregunto siempre hasta qué punto la noticia en sí es relevante y ha repercutido o hasta qué punto tú haces que la noticia se vuelva relevante yo siento que ahora se vuelve relevante porque yo no me enteraba de nada y va a depender de la figura de nada de lo de ayer en verdad y va a depender de la figura también ok sigo hilando a partir de hilando ando hilando ando vital y yelida se están matando también un pleito casado y alado por los moños tú sabes lo que le dijo vital y a yelida esta falta de respeto tu logro más grande ha sido ser mujer del chuape el chuape y elida que respondió le puse una carita es puerco nada más le hace falta furia esa respuesta y elida no yo estoy que me quedo aquí hasta la hora de sin filtro para darle a esa canción me gusta tácticas de guerra pero me faltan pero me faltan las armas que te dan miradas que no puedas resistir esa canción me dura ahora a la salida de la salida de amelia en el sentido de los medios porque está enamorada y algo muy importante la pámpara ahora mismo es vital y sánchez ahora mismo el enfrentamiento y yelida vital y la ya veneno de te quiero mucho yelida pero mencionado de vital y te da fuerza porque está apagada si la ala un poquito la ala un torre a un torre mira brillante brillante no aplaudimos claro un aplauso ya no existe amelia ya no existe nadie la pampara ahora mismo se llama vital y sánchez del modo de comunicación que se buscan y ojo yelida tolentino yo te voy a explicar porque para que no se malinterprete una negra que yo quiero claro que el líder está un poco más tranquila pero a lo que tú te refieres algo que explicamos desde hace tiempo que es que hay figuras me va a rescatar el nombre porque el líder está un poco bajista hay figuras que tienen una magia para alar interés lo he dicho siempre de ingrid jorge que si no estuviese tan loquita mi amor fuese brillante tuviese un trabajo maravilloso ese eso lo tiene también amelia que no habla muy bien que se diga pero tiene la atención de la gente navila navila también que no tiene la cachucha bien puesta eso no tiene que ver correcto sí carismática que tiene que ver a la cachucha de la peluca ayer y le da lo que le pasa es que mariachi la tiene pisa en serio yo voy a mariachi en la actividad dándole picadera en la boca tú viste tú no viste la actividad salte de abajo ese camión son dos mellizas de camión que te ayudan como como ella le le responde le mete pilas y vital y para esta información y elidad no es nada más estado con el chopp ella también estuvo con liruchat y porque tú no tengo una relación pública con el 8 quien es mejor en una relación digo yo no bueno quien la hizo más feliz yo intenté ayudar pero fue peor todavía sí yo creo que por eso no está en el guión lo de lejos usted yo no nos podemos pelear yo conozco muchas cosas de usted y yo de usted don miguel en un post pone las cosas que más odio la boca de mi ex la boca de mi ex eso fue o para paulita cristal o para navila tapia pero él no pudo haber tenido otra mujer aparte de ella no mejor vámonos con la famosa porque si no el chisme me corroe definitivamente pero quizá que respondía duro y muere que tiene una pedra en la boca y va a sacar una canción que se llama la boca de miel porque oye porque me está llamando la boca de mi pero se refiere literalmente a la boca o a lo que dice gabi a las cosas que dice claro puede ser hay gente que tiene un tirapiedad en la boca yo no pudiera estar un ferrari en la boca físicamente su boca no me guste y con una mujer que diga cosas del pasado eso es otra cosa pero no sé si entendí que te gustaría que diga cosas del pasado o que tengo unos bebés como la mamí yo no no yo no puedo como sea corporán con la boca las ex que yo conozco tienen labios muy bellos yo pienso que se refiere a lo que dijo navila con la entrevistamos en alofoque que comentó que la única comunicación que tenía como miguel a través de la nana con relación a su hija que ella tenía esperanza de que en algún momento la comunicación se lograra porque así había sucedido cuando él se separó de paola cristal años entonces lograron tener una comunicación a don miguelo no le gusta que mencionen cosas íntimas de él así sean cosas que no cree inofensiva pero se pone como malo él es delicado fuñón jodón con esas vainas ayer tengo la información de felicitar a la colega joni estrella y de la manera en que dice como entró a los medios porque me llegaron muchos reportes que en diferentes universidades pusieron el corte tuyo a los a los a los estudiantes de comunicación y felicitar a joni estrella que gracias por eso que arrasó en los premios la silla ahí sí yo estaba por ahí cuántos premios ganó rapaela como siete sí muchísimos hay gracias a todo el equipo al elenco y la ganadora es rodríguez joni estrella premios la greca gracias porque he sabido colar este café ese paquete y el paquete en youtube más tarde para que vean la estatuilla premios la greca me gusta premios la greca que tu café suba que se caliente cuela tu café cuela tu paquete premios la greca la greca del año la tiene joni estrella diablo que greca que sea como unos premios a toda la programación matutina quiero dedicar esta greca de verdad a toda la gente que me ha apoyado a ese café que me ha ayudado a levantarme cada mañana para estar aquí con ustedes gracias premio a la greca buena idea premio a la greca para todo lo que se hace en la mañana está bien a toda la programación matutina a la mañana desde ahora que mejor programa madrugador nominados o no oye mejor programa matutino de política el programa madrugadores por gente que está a las cinco de la mañana en una cabina hace que eso suelo eso hay que premiarlo esa oye pero la periodista y bon está en la seta en la seta está en la seta que usted viene de caminar y ella está ahí la señora alta gracias a la sala a las cinco de la mañana alta gracias a la sala también no no y consuelo en televisión porque consuelo desde que acaba acabada ya ya está ahí con la acabada acaba a las cuatro de la mañana pero se levanta a las tres de la mañana en serio ay mira este fue su segmento usted y yo no nos podemos pelear yo conozco muchas cosas de usted y yo de usted perversa no quiero desperdiciar este tiempo sin darte palabritas si tú te emborrachas la culpa no es del que sube el vídeo y beso la culpa es tampoco es de quien te vendió el romo la culpa es suya mi amor no ya ni del vaso ni del hielo no es un pecado que te emborrache está bien pero si te emborrachas tuviste el tupé de grabarte no puede tener tupé de molestarte con quien subió el vídeo después tampoco no pero si siempre la queja es que si yo triunfo en otro lado tú no lo subes ah pero me emborracho lo subiste la noticia no es el perro las cosas buenas no es la atención las cosas buenas no llaman la atención la noticia no es que un perro molde un hombre a la que un hombre muerde un perro tiene que ser tiene que haber sensacionalismo o sea señor eso es noticia entonces es un principio del periodismo así un perro molde un hombre a grabar a un hombre le entró a mordir un perro oye ariel tú sabes lo que sucede con los artistas tú llevas meses hablando bien de un artista que noticia eso que un hombre tú llevas meses hablando bien de un artista y el artista jamás 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 te lo va a agradecer ni te escribes basta que tú digas que le pitiñeron mal el cabello y ya se va a sentir mal porque es que lo malo al mismo artista es lo que le llama la atención eso se da en todo en todo se da en todo los comentaristas políticos sabemos bastante bien usted dura 10 años gracias defendiendo una persona simpatizante con una persona nombre pero se sabe claro el día que le llegó un corte citó de 10 segundos en donde usted hirió su sensibilidad ya hiper epidérmica oye pero el mundo tengo que decirte que hay muchas personas que yo la tengo en un mural de personas del mes gente que me ha llamado o me ha dicho de alguno de ustedes o mía gracias por lo que ustedes dijeron sí porque tú eres tan buena gente pero a mí nunca me ha sucedido esa vaina no lo va con un político con artista no pasa nada pero con los políticos pasan y hay artista también claro este mes que ni valde no nos dio la gracia yo le he dado la gracia a ella también en distintas ocasiones también lo que pasa es que quizá ustedes no ven eso de importancia señores yo lo digo para muchas series de consejos brito como en derecho porque estudiantes de derecho que han querido estudiar derecho por la forma en la cual tú estás jugando lo dejó ni señores es que hay personas yo no quiero decir se está retirando de comunicación porque ellos no están viendo preparación lo que están viendo es que si usted no muestra otra cosa no llega entonces a joni decir eso ayer se lo estoy diciendo honestamente destapó que otra en un propiedad te lo está diciendo una persona porque que esto está grave que si usted no tiene que mostrar usted no entra a los medios comunicación y cuando de repente aparece algo de aliento como yo fui retirado de los medios comunicación pero pero seguir seguir fajado y si el otro tiene proveedor mira yo tuve problema a mí me sacaron pero sigue insistiendo haga un programa en tu casa y alguien va a agarrar el talento entonces de verdad porque fue grande dos sectores de la universidad me llamaron privada durante el comentario escucha algo tolentino sabes que fuerte queda tristeza que después de haber alcanzado algo tan difícil y sobrepasar un mural tan grande como el que joni explicó ayer ya tú tengas la atención de la gente ya tú tengas el éxito y tú dañe todo por esta borracha bebiendo grabando te porque no es el hecho de que esté borracha bebiendo tú lo puedes hacer pero el problema es grabando te entonces después al día siguiente con la resaca si debe sentir una vergüenza tan grande de diablo no puse un huevo llena el cartón de los 36 huevos entonces tú sabes que quiere buscar excusas no porque la culpa no es mía que me dio un humazo pero la culpa es del medio que lo subió la culpa no es del medio que lo subió la culpa es tuya que no tienes manejo y que no tienes alguien que te quite el maldito celular si sabe que aquí lo hemos dicho muchas veces que hacen falta managers hacen falta personas que acompañen que guíen a los artistas figura la carrera de comunicación tiene que ser figura cuando están en la discoteca en vez de estar pendiente de lo que hace tu artista lo que está mirando a reconocido y yo pienso que todo el mundo ha metido la pata porque todo el mundo es un ser humano aquí señores nadie es impoluto ni perfecto pero yo pienso pero eso es cuando hay madurez cuando ya tú tiene una madurez o como dice gabi que tú tiene una persona que te esté guiando y te dé tus jalone de moño porque fuera esa gente tienen alguien que le dice usted va a decir eso se va a vestir así usted no le conviene hablar de tal o cual cosa pero hay que aprender entonces si usted es el único o la única culpable de que yo no puedo juzgarte a ti porque subas algo de mí si yo lo hice público correcto definitivamente en la subida todo el mundo está contigo pero que acciones como esa va a causa un desclive y en el desclive sabes que esos aduladores no van a estar pero repito señores eso es un gran mercado que aquí no se ha explotado y creo que nos hace falta para seguir creciendo como industria sobre todo en el lado musical agencia de manejo artistas necesitan no bookers no gente que es que cobre un porcentaje fieta es una persona que se dedique a organizarle la carrera y la vida a las estrellas a las artistas no entran con ese vaso para allá sabe quién lo hace eso lo hace por ejemplo punto music punto music yo sé que lo hace porque estado involucrado en ese proceso y es algo muy importante para un artista yo incluso cuando veo que publican algo así de un artista yo digo que qué interesante verdad la persona abrió las puertas hizo algo público y después que lo comenten no está mal ahora si yo también creo en el karma no como no como una excepción religiosa sino como un concepto de vida usted hace cosas malas a usted le van a llegar cosas malas y cuando tú haces el comentario de algo que un artista hizo público en un personal y te hizo público con intención de dañar quizás legalmente usted no ha cometido ningún delito pero moralmente usted va a ser sancionado en algún momento porque si te pasa algo va a ser más la gente va a ser más fuerte contigo porque tú no tuviste compasión yo recuerdo una canción de de del cirujano nocturno que decía yo no doy el break porque a mí nunca me lo dieron la gente no te van a dar el break porque tú no le diste el dios te libre a ti de que te pase a mí jamás porque toda la mañana tú vienes porque toda la mañana tú vienes asalando a todo el mundo para ti te ha pasado vaya y no te quedas tranquilo porque quiere que te cueste mollero mi amor pero a este le ha pasado vaina si él se quedó tranquilo no yo me he defendido este tan desgraciado que en el palacio de justicia miguel ortega me voló le dieron trompa y este dijo fulano tal funcionario marido mío y lo metí en preso tres días a un hombre serio del pelé de las duele mario mío mamarracho lo dije venezolano lo dije venezolano no lo pega hoy es jueves de tv te pega ok estábamos en el juicio de acroarte y era una fatídica madrugada eran ya las dos y cuarto de la madrugada y esperábamos sentencia en el palacio y de repente yo siento un cocotazo y tú sabes que estaba la ratica de aridio también entonces cuando yo me voy yo veo que era miguel ortega porque tú dijiste que yo con una mujer pero yo estaba fumando un cigarrillo en uno de los balcones en el tercer piso cuando yo fumaba mucho sobre todo en ese momento acuérdate que en la dos y cuarenta como meditriz presa mi amor hace como tres gobiernos de eso está como la de chicago así como tres gobiernos entonces se armó el titingón eso le dio un sabor nos condenaron en primera instancia de que pagar 500 mil dólares y entonces cuando yo voy así no que vamos a hacer que no sé cosa me voló de espalda no tú lo voceas es el teléfono no hay que proteger a nadie porque él boció el nombre pero tú estabas él dijo fulano es marino marido mío tú estabas en tu etapa o sea mi hijo yo soy mi papi fulano es marido mío mi papi mío yo estaba en la etapa flaco entonces el pana fue y metió preso a quien te golpeó fue el que te resolvió claro tu papi fue y te defendió no fue mandó estabas en tu etapa pueril sí pero tenía enrique al lado y pueril también no pueril era muy joven pero tenía enrique al lado también que era mi pareja ay entonces papi eran lazos de amor no éramos amigos simplemente amigos y nada más o sería dos tres hombres un camino y un camino era un solo camino y un camino muy chiquito y se puede usar uno a la vez mi papi es mío y son las mías y me pongo guapa y me pongo guapa el único programa que se permite que las dos mujeres canten cuando se está haciendo farándula es aquí las tres mujeres por favor y nosotros compramos los derechos de esa canción patrocinado por señora Muller como que se llama la botella es verdad entonces que es de la comunidad de Sepana sí 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 siempre se ha sabido mire voy con la rompegrupo lo que yo no sabía era que a él le gustaban las celebrities ¿por qué Karen Yapor y Yuvelky Peralta envidian tanto a mi costillar Gaby de Sangres? ay Dios mío no no ¿quién tú dices quién? ¿por qué Yuvelky Peralta y Karen Yapor envidian tanto a mi costillar Gaby de Sangres? yo no creo pero tú no di que eres hermano de Karen Yapor sí porque tú vienes a meterle en este veneno y soy amigo de Yuvelky con tu otra hermana yo no creo yo no creo ¿y tú por qué te miras por el otro lado? no porque yo entiendo que soy amiguita de las dos yo también soy amiguito de las tres y compartimos estilistas y con ah sí por ahí viene un guan guan cuidado con los estilistas una mujer mejor que el marido le pegue el cuerno y no el estilista que le pegue el cuerno para que lo sepa porque Johnny me dijo a mí que cuando te están haciendo el pelo así el estilista va a mirar tus mensajes no el estilista no te hace el pelo el estilista te lleva la ropa el total look o cuando te está llevando la ropa él chequea lo que dice tu whatsapp y va y se lo cuenta no todos son así pero tengan cuidado el guan guan de Gaby de Sangres y Yuvelky es porque el estilista dice que le da mejor trato a ella que a las otras dos y las otras dos tienen sospechas de que esta le da más dinero que las otras dos es probable y eso te lo contó el estilista no pero a qué caso peor hay gente que ha robado el estilista esto es lo contrario tú sabes quiénes las que están despechadas por la traición del estilista las otras dos mi amor la Yapor y la Yuvelky lo dijeron pero Yapor está feliz en la romana flotando en un barco bellísimo Carlito ha sido de los más robados mira Carlito no por eso que lo digo pero Carlito era de Karina Larrauri quien realmente quien realmente y Linda García Linda García Linda García Linda García después pasó a las megadivas Melissa Guzmán no pero primero Linda García Karina Larrauri Grandiosas era mío alguien quería porque se los roban a Carlito una persona no una cosa Carlito era Carlito va con la pomposa también Sandra la primera vez que se ponía ya como los total looks así de la gente era con Grandiosa y luego con ahora está con Yaelin y luego con Ashley conmigo en Ahora es pasó con la pomposa pasó con la pomposa pero cuando él se hizo súper famoso así que empezó en Instagram no con Caroline y con Sandra con las otras ya tenía pero no existía en Instagram no había la la inmediatez de las redes a nosotras él nos arreglaba me imagino que no es un rapto a la fuerza claro que si es a la fuerza alta traición es un delito eso es peor que un cuerno de un marido eso es cambio de trabajo espérate eso es cambio de trabajo yo tengo como seis años trabajando con Yosuari pero cura que no se el árabe es el del turbante el de ajá que es un bacano es muy duro chulísimo él sabe que yo siempre quería tenerlo en un programa hablando de vainas o sea como seis años trabajando con él pero que lo quieren rajuñar es una celebridad Yosuari pero también tiene muchos años trabajando con Yubelkis y con Karen Yosuari tiene una personalidad muy él es muy amable él y Pausoto podrían hacer algo interesante Yosuari es un buen Pokémon pero ustedes no pueden estar tratando a sus estilistas como pedazos no pero la ladrona es Gaby entonces yo no soy ladrón si él tiene más tiempo con Karen ya por si gatúbela no mira él y Karen se conocen de de güey gatúbela o sea de la infancia entonces tú eres la más nueva gatúbela te dije perdóname él empezó a trabajar conmigo porque él se me acercó con una propuesta si Gaby le paga más ahí no hay culpa de nada si se la pregunta yo soy un balbero y le doy 500 pesos de propina y usted le da 50 pesos oye yo cuando voy al balbero si yo veo que el balbero está pelando a un amigo de él yo me devuelvo para mi casa se pasa que Gaby paga bien ahí yo quería llegar a lo del gasto si Gaby le paga más y él la trata mejor eso no hay problema pagándole más Gaby paga bien por eso yo digo nunca hablen mal de Gaby porque es una mujer honesta capaz y leal trabajador mira por lo menos esa sí es buena Gaby intachable solo nosotros los expertos sabemos lo que tú dijiste agrega que soy disciplinada solo nosotros los expertos sabemos lo que tú acabas de decir a mí me encantó porque en el cuerpo perfecto por eso es bueno leer literatura que yo tenía a mi maquillador y mi estilista yo no tuve que decirle a Gaby Gaby mira tú sabes que como Luis nada porque ella con sentido común verdad por Dios le pagó porque hay gente que tú andas con tu estilista y quieren ay que me seque que esto que aquello en blanco utiliza tu gente que tú la llevas a producciones utilizan a tus personas que tú le estás pagando y no son capaces de darle nada entonces eso no está bien si las tres están en el mismo sitio y él les toca asesorar a las tres a quien va a arreglar mejor vamos a salir de esto a la que paguen más bueno por ejemplo miren los soberanos él me vistió a mí a Yuvelkis también y creo que no sé y a Yapor no no Yapor no fue ¿cuál salió más? 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 entonces tú le pagaste más porque tú estabas mejor vestida que Yuvelkis ya lo dije ya no espérate espérate claro que sí mi amor espérate también está siendo injusto en algo ¿en qué? ay si hay una de las tres que mejor pelcha ¿cuál es el problema?